La empresa de equipos y aplicaciones Narciso López Rosallón cuenta con más de 30 años de experiencias en el sector automotor, vinculados a la fabricación, ensamblaje, reparación y servicios a equipos de transporte de pasaje y de carga, la actividad metalmecánica y la producción de artículos varios. Cuenta con un capital humano experimentado y un modo de hacer avalado por un sistema de gestión de la calidad. Esta empresa tiene dentro de sus producciones fundamentales el ensamblaje de tricículos eléctricos, la reparación y ensamblaje de semirremorques para portacontenedores. Atendemos en este caso los equipos de comunales, los equipos de la capital especializados de comunales y además también fabricamos en una empresa filial que tenemos hoy en Artemisa, la provincia de Artemisa, que fabricamos los semiómnibus para el plan turquino. La empresa es líder en el ensamblaje de los triciclos eléctricos para la modalidad de Taxi Cuba. En la capital existen cuatro bases de Taxi que ya explotan estos equipos y el objetivo es a partir de un contrato con nuestro suministrador, una empresa canadiense, específicamente Terracan, de llevar la modalidad de triciclos eléctricos a todos los municipios de la capital. Porque a partir de los problemas que hoy conocemos, que existen con el combustible, con el transporte, ha dado una solución muy positiva para la población. Hoy ya están trabajando en el municipio Playa, el municipio Guanabacoa, el municipio Cerro, que abarca Habana Vías y Centro Habana, y además los que están hoy en explotación por el proyecto de neomovilidad en la capital, en Bollero, específicamente en Fontanar. Atribuye a la población, principalmente a B. Santa María, que hay muchos pacientes que se rehabilitan aquí mismo en el hospital Julio Díaz, y con el problema que hay del transporte, como las calles las están arreglando, las guaguas no están entrando, y por lo menos fluye bastante para el personal, porque es una población muy grande que hay ahí. Talía Fuentes, especial para la Mesa Redonda.